del gobierno del estado con quien tenemos directamente la relación laboral, sindicato, gobierno del estado. Muchas gracias Víctor por estar aquí representando a la maestra Lía Isai Mocima, gobernadora del estado. Por supuesto a nuestro amigo Sergio Jiménez Mojado, que además de las luchas políticas en las que nos conocimos, hoy es el director general del Instituto Colimense del Deporte. Gracias Sergio por estar con nosotros. Al diputado Jesús Sueñas, que está también con nosotros, miembro de esta sexagésima legislatura del estado. Gracias Chuy, un aliado y amigo de los trabajadores. Por supuesto a nuestro director del INTECH, nuestro director del ICIC. Muchas gracias a ambos por acompañarnos en esta celebración. A nuestro comité ejecutivo, dar las gracias por acompañarnos en esta travesía, en esta lucha, en este servicio y vocación que tenemos de representarlos a cada uno de ustedes. Agradecerles que hagan el esfuerzo, poco a poco, de regresar a la normalidad. Y por supuesto a todo el comité agradecerles, en particular al área de organización, a nuestro secretario de organización y a nuestra secretaria de finanzas, que se han coordinado para llevar a cabo este evento. A nuestro amigo, el contador público, Oscar Zamora Torres, y la contadora Yalina Radillo Contreras. Gracias a ambos y a todos los comités. Oscar organiza Yalipano. Y por supuesto, decirles que este evento, ante la crisis financiera, tenemos un convenio de apoyo para eventos armales, el cual no se ha hecho efectivo en el 2020, y tampoco se solicitó recursos algunos en el 2021. El gobierno está recuperando sus finanzas, por lo tanto, este evento es cubierto al 100% con recursos de ustedes, del Sindicato de Trabajadores, al servicio del gobierno del Estado. De corazón, de corazón les digo, vamos a regresar a ese momento, el último, el del 2019, donde estuvimos 3.000, aquí en este casino, hasta el tope. Hoy fueron invitados 1.450 agremiados, solo los que se han registrado para esta fiesta. Pero además, atendimos a otros 1.000 compañeras y compañeros por las posadas de sus diferentes dependencias, que en total llevamos a cabo 20 celebraciones navideñas, apoyadas por su sindicato. Les agradecemos hoy que se le han organizado para traer su bebida refrescante. Porque el sindicato les va a invitar el primer brindis, el alimento, la fiesta. Y va a haber un gran sorteo de regalos, pero la bebida espirituosa, esa cada uno de ustedes la selecciona. Decide qué es lo que trae, y para cuánto les alcanza, para tomar. Pero además queremos decirles que recibimos con mucho sentido de compromiso y gratitud el reconocimiento que hoy el Comité de Jubilados y Cancionados me realiza. Ya me está despidiendo y está bien, todavía estoy vivo. Y qué bueno, porque el reconocimiento será vendida. Le agradezco a mi amigo, Contemo Chávez Ríos, y a todos los jubilados y cancionados que hoy están 350 aquí. Gracias por su reconocimiento, y merecido, pero muchas gracias. Gracias. Agradezco al Comité de Amor y Justicia que el presidente es nuestro amigo Javier López Pérez, también miembro fundador del sindicato, quienes estuvieron aquí, dándole un reconocimiento, no Martín Flores, sino al Comité Directivo del sindicato, son fundadores de este sindicato de hace 49 años. Por eso tiene un gran reconocimiento, un gran aprecio de mi parte. De verdad, lo aprecio como no tienen idea. Y por supuesto, también decirles que hemos estado siempre dialogando aquí con el licenciado Víctor Torrero para que se vaya normalizando el pago de sus quincenas, sus salarios, sus prestaciones. El día de ayer hablamos con él y nos informa que el lunes estará pagando a Guimargo y Primo Vacacional para todos ustedes. Lo cual queremos que le envíe un mensaje de agradecimiento a nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, por lo que sabemos el gran esfuerzo que está haciendo para lograr este objetivo. Y por supuesto, también agradecerle a cada uno de ustedes que en este año tan complicado, frente a la pandemia, frente a la adversidad financiera, seguimos unidos, trabajando para servir al pueblo de Colima que se merece la mejor atención, el esfuerzo, la honestidad y la responsabilidad de cada uno de ustedes. El día de hoy se merece en este festejo habrá un gran sorteo de regalos, no habrá automóvil, todos serán regalos en líquido, un bono en efectivo para 110 premios más dos premios principales que serán hoy mismo sorteados y entregados a cada uno de ustedes. Quienes estén conectados en línea, solamente el primer premio es de 30 mil pesos, ¿ya? ¿Conta verdad? Es 30 mil en efectivo que se va a entregar aquí. Queremos que él o ella, ella o el compañero, venga por sus 30 mil pesos para entregárselos aquí. Todos los demás, estén o no presentes, estén conectadas o no conectados, se les entregará el premio en efectivo por conducto de sus delegadas y delegados sindicales a quienes les agradecemos. Ser testigos fidedignos de que todos los 3 mil 357 creñados van a participar de este gran sorteo navideño con recursos de sus sindicatos. Que tengan suerte, que tengan éxito, que Dios te los bendiga, que tengan una feliz navidad y que el próximo año 2022 sea éxito para todos. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Bien, vamos a escuchar las palabras del subsecretario de Administración, licenciado Víctor Torrero Enríquez. Muy buenas tardes a todas y todos trabajadores de este maravilloso sindicato con el que hemos tenido el gusto de compartir desde el momento en el que inició el gobierno de la maestra Indira Vizcarino Siva. En nombre de ella, nuestra gobernadora, quiero mandarles un muy caluroso saludo y externarle la satisfacción que tenemos de poder todos los días desde que inició este gobierno contar con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación y con la preparación de todas y cada uno de ustedes que nos están con su ayuda permitiendo lograr la transformación que queremos para nuestra educación en el gobierno. De verdad, muchas gracias a todas y todos. Quiero agradecer también de manera muy especial a su dirigente el licenciado Martín Flores por todo ese empeño, por toda esa educación que ha venido desde tiempo atrás llevando a cabo para que las y los trabajadores del sindicato estén siempre con la certeza estén siempre con la garantía de que los derechos de las conquistas laborales deben de prevalecer. y en ese sentido también queremos ser muy claros de que el gobierno de Nino Luzcaíno es un gobierno de izquierda. Nosotros venimos también desde la lucha y venimos siempre a través de la organización buscando lograr mejores condiciones para todas para todas y todos los colineses. En ese sentido tenemos una plena empatía y estamos muy seguros de que tener alineados nuestros objetivos y nuestras metas nos va a permitir siempre en el diálogo y en la construcción de los acuerdos tener siempre las mejores condiciones para las y los trabajadores y también para el pueblo de Colima que es a quien tenemos que servir y vendir siempre cuentas. En ese sentido Martín te agradezco mucho todo ese trabajo al comité directivo que también de manera muy grata ha tenido ya la oportunidad de convivir con todas y todos ellos y decirles que vamos a estar vamos a estar en todo lo que sea posible en todo lo que son nuestras energías enfocados en que a la mayor devedad podamos resarcir el terrible daño que nos fue heredado del gobierno anterior y de que lamentablemente ustedes las y los trabajadores también los compañeros y compañeros maestros fueron los principales afectados nunca más vamos a poner en riesgo la estabilidad de las y los trabajadores del Estado de Colima. Por último en nombre de nuestra gobernadora queremos desearles que este fin de 2021 nos lleve a reflexionar sobre todos nuestros objetivos nuestros anhelos y los sueños que tenemos para 2022 revitalizar todas nuestras energías y poder con esperanza y con mucha ilusión poder enfrentar el siguiente año en un contexto optimista donde podamos tener una mayor sentidumbre para que todos nuestros objetivos se lleven a cabo les deseamos de manera muy muy cálida con mucho afecto que tengan una muy feliz navidad en la compañía de todos ustedes queridos y que también tengan un próspero 2022 lleno de salud lleno de bendiciones lleno de trabajo y de sueños que se vuelvan realidad muchas gracias muchas gracias el senciado Correro subsecretario de administración y representante de nuestra gobernadora pues vamos a dar inicio al sorteo o quiere más música más música bueno el primer premio ya lo dijo el senador Martín el rey también segundo de 25 vamos vamos a informarles para que todos estén enterados y enterados agradecerles que estén aquí pero a quienes ya se celebramos las anteriores en cada una de sus dependencias de quienes decidieron no asistir a la celebración por cuidar la salud de todos es decir no cabríamos todos lo máximo que podría ingresar a este casino son 1500 en la mitad de la foro hoy estamos 1400 pero todos participan desde nuestro en nuestras plataformas de Facebook sindicato se pueden conectar para que sepan quienes son las y los afortunados pero pongan atención el primer premio de 30 mil en efectivo se entrega aquí tiene que venir claro el compañero si no está aquí es por el único premio que se van a conectar ya que termina el primer premio vendrá un segundo de 15 mil esté aquí esté en línea no esté se le va a entregar al lado del compañero a formular luego vendrán 110 premios de 3 mil pesos cada uno que se entregarán a quienes están aquí por conducto de sus delegados para que no se retrasen el sorteo y a quienes no están aquí se les entregará también por conducto de sus delegadas y delegados por lo tanto todo va a ser en efectivo constante y sonante viene preparado y aquí tenemos el servicio de seguridad cuidando el dinero para entregárselos a todos ustedes suerte para todos gracias a las plataformas digitales también que nos están apoyando a Lina Delgada Colima Noticias y Colima PM gracias gracias por estar transmitiendo en vivo este sorteo adelante adelante listo pues el primero ¿quién cree que tiene mano santa? ¿ustedes creen que Liceo Martín tiene mano santa? ahí es que él diría que no ¿eh? sale el primero es de 30 mil ahí está el boleto es uno nada más uno uno ahí está ¿qué quieren saber siempre? primero si es hombre o mujer ¿de qué dependencia? si es activo o jubilado ojalá y fuera jubilado bueno bueno es para la Secretaría de Movilidad ¿dónde están la movilidad? ¿no están? no están bueno vamos a esperar que llegue la ganadora es Laura Karina Ramos Cepeda el premio el premio de 30 mil tiene que venir aquí por su premio Laura Karina Rojo Ramos Cepeda va a vender de aquí a la segunda tanda del sorteo para venir por su premio tenemos que ser testigos de la emoción y de la cara pero dicen que 10 minutos llega así que si queda el premio si no llega en la segunda tanda del sorteo se vuelve a sortear 2.30 mil pesos únicamente todos los más premios se entregan a quien sea afortunada o afortunado entonces aquí la vamos a esperar la tesorera resguarda el premio y el siguiente premio es de 15 mil se encuentra presente en línea o en vivo presencialmente o no recibirán sus premios todos los siguientes la primera parte para aprovechar el baile la música disfrute es sigue 55 premios y el segundo parte es terminando la obra de música vienen los otros 55 premios si ustedes tienen otro compromiso ni se apuren su premio les va a llegar estén o no estén aquí es permanencia voluntaria y quien quiera se queda hasta el día que quiera felicidades suerte para todos muy bien ahora corresponde al licenciado torrelo sacar el premio de 15 mil ahora también tiene mano santa debe tener mano santa adelante licenciado muévale muévale que no se quejen por la movilera ahí está aquí está uno solo y este es de de planeación que suerte tienen los que no se bañan Benito Montes Carvajal no creo que no no ya lleva medio son que adentro en la peña taurina en la peña taurina ya está sale entonces de aquí para acá sale Javier vienen los de 3 mil así es como dice Benito Montes te toca sobre el primero de 3 mil es para Julio Puente Vargas de Armería Paquito Paquito ándale Paquito el segundo de 3 mil son 55 en la primera parte uno más este es para jubilados y pensionados jubilados y pensionados Héctor Pinzón Collaz contadora adelante contadora hay que estar simple y bien con el contador esa es para Miguel Ángel y Zunza Torres también jubilado Miguel adelante Miguel uno más de 3 mil Jiqui es el mío este es para María de Jesús Arias Cortés compañera jubilada Anila aquí está ándele te toca sobre te toca sobre uno más de 3 mil Hugo Alberto Chacol Muñoz Desarrollo Rural Oscar Oscar Zamora pensé que la soco para José Luis Ortiz Contreras compañero jubilado Cristian adelante Cristian bueno más de 3 mil para Pirania Aida Corona Alepe del Benito Juárez Sergio Sergio Juentes aquí está también pase por su sobre que no vea tu magia que nace para Ramses Monroy Omar de Turismo felicidades Sergio por favor director de Licode este es para Edgar Alfredo Briso el americano delegación Tecoman Chuy diputado muévele diputado muévele muévele sale León eso es para Claudia Claudia Georgina Cervantes Esmirosa de Cultura Elgar Pásale por favor este es para también tres mil para para Estefany Gorragan García de Seidur Pati 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 uno uno para Victoria Ramo Diego compañera jubilada blanca compañera fequita por favor es el más inteligente es Alberto Alcaraz Galito de Cerezo Peti Peti la guapa es para Miguel Ángel Vázquez Arriola compañero jubilado Emanuel ¿Estás enojado con Miguel Emanuel? Ahora uno es de cada lado siempre han sido pareja Silvia Radillo Peña compañera jubilada Nadia Yaguarca Adelante Nadia Eso es para Mauricio López Magallón de Manzanillo Daniel como que va llegando no te ha visto para Taurino Contreras Sánchez compañero jubilado Monche Tú como parte de los jubilados del comité tienes que sacar un jubilado y preferencia que sea el mío Hilda Ávila Torres compañera jubilada A ver ahora empezamos aquí una vez más Martín ¿Cuántos van con la hora? Para Sifriano García Magaña compañero jubilado licenciado Torero por favor Ese es para Moisés Olivera López compañero jubilado Ándale Javier Muevele Javier porque ya queremos irnos a la música Ese es para el compañero Luis Eduardo Peregrina Chavarría Tengo van Paquito Sencillo Sencillita Instituto Instituto de registro en el territorio ¿Quién nos va a este lado? Pan Miguel Ese 3.000 es para para Monserrat Chávez Gómez del Cadí Colima Anita Anita para Juan Manuel el siguiente el siguiente 3.000 Aguas para Andele Alejandra de Greta Contreras Supremo Tribunal de Justicia Sergio Fuentes Pásale Sergio Pásale Sergio Pásale Gaby Es para Jacqueline Delgado Ramírez De Pensiones Algo Bueno Más Más Que Juan que yo le dije que ya Se suspeita de arriba hasta el próximo aviso Bueno ¿No querían que se empatillen a todos? ¿Ahí están? ¿No se pueden quejar? Todo sea por la batida Mejor batida no pueden tener los gobiernos suerte suerte todavía quedan muchísimos premios y claro que la permanencia se va a premiar pero esa es la segunda calma calma que para todos hay que va listo no 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 le matan por favor ya no vayan a pedir que le pongan así ahora ya no 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 quieren moverla no quiero batirle más delante ¿Quién sigue? Sergio Jiménez ahí está para Rosa Alcaraz Michelle compañera jubilada adelante Chuy Alcasa 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 a ver si los diputados también después se ponen la de Puebla esos diputados para María del Rayo García Mendoza es Paulina María del Rayo García Mendoza de Cultura licenciado Es para Cintia Valerice Medina Barbosa de pensiones Pati Pati Alcaraz para Luis Fernando Juntia González Instituto Polimense de la Sociedad de la Información y el Conocimiento llamándose de la Pared de la Pared de la Pared eh me voy a quitar adelante ay ahorita que está aquí ahorita vamos para Polinar Rodríguez Ábalos compañero jubilado ahora sí Betty nomás Dios mi nombre me emociono nomás Ramón Alejandro Alejandro Faría de eventos especiales de la gente nueva de eventos nadie María 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 Carmen Pérez Torres ven atención ciudadana Carmelita adelante Monche y si es jubilado Carlos Velásquez Querajeda jubilado adelante Martín ¿cuántos vale? 39 para Eduardo Madrigat Aguilar de la dirección de egresos licenciado Torero para Jorge López Centeno de administración Javier el buen Pepito aquí está para Pedro Canasco Núñez de administración a ver Paquito para Manuel Torres González de Caminos guardadora para Ignacio Nacho Silva Valdés del despacho señor gobernador aquí está Nacho vas a ver Nacho por tu premio porque para Guillermo Ramos Castañeda compañero jubilado adelante ahorita pásale Nacho por tu premio vamos a ver que te toca sobre para Gloria Marcela Córdoba Preciado mira tu familia Oscar Ancho la bestia este es para J. Jesús Figueroa García compañero jubilado Cristian uno más ese es el 41 ya pasó el 41 Monserrat Osorio Álvarez el 10 es atal adelante para Mercedes Villosa Hernández delegación de Comand de una vez Sergio el que sigue Sergio 49 para Sandra y Elena Miguel compañera jubilada adelante Sergio el otro Sergio para María Silvia Miriam Castillo Tobes del que de la orilla de la orilla de Chuy para Asantíder Rocío Chávez Cárdenas de la Secretaría General de Gobierno se oye este es para García Tapia Amparo compañera jubilada Pati Pati Alcaraz Pulido lo regresamos para María Gloria Rosa Samarca compañera jubilada adelante Blancán para Algeria Faría Medina compañera jubilada adelante Betty Llamero es el último el último aquí con Betty uno nada más uno este es para Gabriela Rodríguez Ramírez del hasta aquí los 55 hasta aquí los 55 mañana será la segunda parte 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 la permanencia es de ustedes diviértanse en el siguiente intermedio 55 premios más suerte para todos sigue la fiesta gracias y nos vamos con el grupo como se hace gracias también al personal de Seguridad y al personal médico que hoy nos acompaña gracias por apoyarnos que están con nosotros en la salud gracias a todos y bien gracias a ver delegados delegados de los compañeros que salieron afortunados pasen por favor acá con la contadora los delegados o delegadas para que recongan los premios de los compañeros como lo dijo el licenciado fueron 55 premios de la primera parte en un ratito más nos volvemos a conectar para los otros 55 el grupo Contraste es el que está analizando esta celebración arideña para los compañeros que se sacaron algún premio aquí están los delegados a quienes se les va a entregar el premio para que se les va a entregar a cada compañero el grupo Contraste Colima así que todas las amigas aquí a la pista vamos a bailar con Contraste Colima entregar a la pista se les va a entregar a la pista entregar esto co2 Todos mis compañeros van a reconocer el premio. Todos mis compañeros van a reconocer el premio. Todos mis compañeros van a reconocer el premio.